O sea, yo pensé que iba a salir, bueno, como ha hablado tranquilamente, no sabía que ibas a tardar tanto. Hijo. Tú, esto ya está sudando. Tío, lo siento, en serio. Tío, que... Coño. Caya que muero yo ahora. Ahora muerto yo. Ay, por trapeo. Tío. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El robot se ha en conflicto. ¡Hora! ¡Scrima! ¡Scrima! ¡Scrima,ermota! ¡Scrima! ¡Scrima,ermota! 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 ¡Qué lejos! ¡Scrima,ermota! PK es la vocación que hay que preparar para correr para la próxima mob rápida. No que no sea mucho. ¡Elo es así! ¡Me Dios! ¡Mano! ¡Yo bati 1800 de febrero! ¡Ah! ¡Morri! ¡Droga! ¿Vamos a contar esto ahí? Espera... ¿Vamos a contar esto? 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 ¡Chair! ¡Nunca compreste esto! ¿Por qué estamos discutiendo esto? Acércate detrás de youtube! ¿Vamos a contar esto? ¿Vamos a contar esto? ¿Y tu hacía dinero? ¿Cosa es? Elginbo! A $7! ¿ acts aún no arbringle? ¿Vale alrededor? Verde... y 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